Navegando en los trenes del sur A una hindita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena Le compré un rabito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la hindita por mal dije así A la hindita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un hornito de Troya Tuve a toda la más linda flor Pero el tiempo y las olas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué en la estación a la hindita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un rabillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Se la entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor